Aplausos Es de esas cosas que no te das cuenta hasta que va pasando el día y ves como las lágrimas pesan muchísimo menos. Han sido esta mañana, en el homenaje a nuestros seres queridos, son lágrimas de dolor. La pérdida siempre duele, nueve años después sigue doliendo, pero esas lágrimas ya no van acompañadas de la frustración, de la indignación y son mucho menos dolorosas.